¡Hola! ¿Qué tal, chicas? Estoy grabando un vlog, pero os he preguntado ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el tema de las compras? ¿Os sigue interesando o no? Vale, yo sé que hay gente que no le gusta el tema de la compra, entonces digo, voy a hacer un vídeo solo de la compra Así, si has entrado aquí, seguro que quieres ver lo que he comprado en Mercadona He gastado 126,25 Creo que tampoco he comprado tanto porque no he comprado lo que es carne y pescado porque tengo en el congelador, así que iba principalmente a comprar cositas frescas fruta, yogur, ese tipo de cosas porque venimos justo de estar una semana afuera y pues se habían terminado Entonces, nada, he visto también alguna novedad y bueno nada, me apetece enseñar la compra un montón porque he comprado muchas cositas frescas, tipo para hacer ensaladitas, frutas y nada pues eso, que espero que os guste Venga, vamos a empezar con la primera cosa que es muy de lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, 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 ensaladita fresca Pizza, bueno, pizza, ¿sabes por qué? Llegamos anoche cansados, no teníamos nada entonces siempre va muy bien tener una pizza en el congelador Entonces, nada, he cogido súper básica, la de jamón y queso y la de atún y bacon que son como las que siempre cogemos de esta sección de nevera si no, me gusta la de atún congelada Vale, sigo con el tema yogures he cogido un par de paquetes de los Petits de toda la vida los Petits Swiss que ahora sí amandanonino, creo, ¿no? Sí, bueno, pero los Petits Swiss de toda la vida a mí me daban dos pues eso He cogido estos que son sabor plátano y fresa están tan buenos es que de verdad estaban en bajada de precio un euro y pico son caretes igual ya sabéis, se paga un poco la marca pero es que de verdad este yogur la cremosidad que tiene no lo tienen los otros entonces, de vez en cuando pues compro los buenos no, normalmente compro yogures de estos de estos que van en 80 céntimos los cuatro la verdad están buenos muy bien no tiene mucha diferencia con los de Danone así que cojo estos siempre al niño me encantan ahora por los de plátano y es que me encantan pero es que estos me gusta a mí comprárselos de vez en cuando porque están tan ricos y nada, claro estos de dos en dos por supuesto bueno, pues he cogido también un par de packs de estos de plátano vale, y aquí está uno de Coco que este es mi favorito y siempre tengo que tener de Coco en la nevera no sé, por si me apetece luego en verdad se los come el niño pero de Coco me encanta vale, y hablando de Coco he vuelto a repetir porque este es mi gel favorito salieron de novedad hace poco y es que me encanta como huele me encanta como te queda oliendo la piel me encanta como huele el baño después de darnos una ducha es que de verdad Coco y Licha es que huele que me lo comería 1,50€ creo que vale merece muchísimo la pena está súper bien probadlo probadlo porque es que os va a encantar luego sale por aquí media calabaza yo las suelo utilizar para hacer puré de verduras pero las últimas lentejas que hice las hice con mucha verdurita también le puse calabacín calabaza y es que están buenísimas y no hace falta ponerle igual tanto chorizo y tantas cosas así cuando le metes más verdurita quedan muy ricas y bueno pues si tenéis problemas con el colesterol o alguna cosa de estas pues eso meterle más verduritas las ofréis un poquito y quedan riquísimas normalmente la lenteja las suelo hacer con todo un crudo y bueno pues luego el chorizo y tal le da sabor pero si le hago el sofritito sofritito de cebollita ajo, pimiento y después le añado verduritas se sofríen nada muy poquito luego voy a añadir las lentejas y el agua y que hierva quedan espectaculares y son mucho más senas en fin he cogido también guisante ya sabéis que últimamente quiero añadir mucha variedad de frutas y verduras en mi dieta que es muy bueno para la flora intestinal para los bichitos del intestino y bueno yo últimamente pues bueno lo vuelvo a repetir sé que soy una pesada pero no tienes por qué conocerme si has entrado en este vídeo por primera vez entonces te cuento que tengo algún problema intestinal simplemente tengo inflamación pero me estoy haciendo pruebas y demás yo creo creo que lo que tengo es que se me han desestabilizado digamos los bichitos del intestino y eso me ha provocado una inflamación o que las bacterias han entrado en el intestino delgado yo creo que puede ser eso siendo optimista entonces ¿qué estoy haciendo por mi cuenta? que me ha funcionado porque la segunda prueba que me hice la calproteinina ya me salió más baja sigue estando muy alta pero la segunda prueba me bajó ¿y qué es lo que he hecho? pues introducir en mi dieta variedad variedad de frutas y verduras es decir está bien que comas un ejemplo coliflor todas las semanas pero si todas las semanas comes lo mismo pues yo que sé comete un romanescu una semana a la otra semana o la misma semana genial lo ideal son entre 20 y 30 variedades distintas de fruta y verdura en tu dieta no hace falta que comas muchísima cantidad sino que en una ensalada en vez de ponerle pues yo que sé tomate, cebolla, aceitunas pues métele un yo le meto fruta métele un fruto seco que es súper bueno en fin ya está aquí cerramos paréntesis que he comprado guisantes por eso para añadirle a los guisitos y a todo lo que pueda pues le añado muchas cosas he cogido los guisantes de 3 porque la otra vez cogí la lata grande ah que por cierto en las cremas de verduras espérate que me ha tirado una hora con los guisantes en las cremas de verduras también si le añadís guisante es que este lata está muy blandito está muy rico la verdad por eso lo compré en la lata vale compré la grande la otra vez y utilicé la mitad para un guiso y claro para no dejarlo ahí en la nevera creo que por la noche hice cremita de verduras le añadí guisantes y le da una cremosidad y un gusto tan rico creo que le puse bastante variedad de calabaza calabacín puerro patata y le añadí los guisantes y quedó espectacular pero riquísimo bueno ahora sí quiero lo caliente he comprado chicles que no tengo en mi bolso no puede ser eso yo siempre llevo estos chicles en mi bolso vale me gustan estos los de sabor hierbabuena porque te refresca como la menta pero no son tan fuertes como esos azules que hay que te pica vamos te lloran hasta los ojos entonces estos son mis fabs luego seguimos por pimiento ya tenía ahí pero Pablo ha querido coger porque queremos hacer una receta que hemos visto por Instagram para hacer una salsa de pimiento asado vale os iba a explicar la receta pero es que si no no va a terminar nunca el vídeo venga rápidamente coges cogollo lo partes por la mitad lo pasas por la sartén aderezado sal, pimienta y tal lo pasas por la sartén haces una salsa de pimiento morrón o sea lo metes para el tourmix con unos anacardos con ¿qué más llevaba nene? anacardos creo que ajo y creo que un poco de algo fresco perejil era creo que sí todo molido se lo pones por encima al cogollo que ha pasado por la sartén y luego encima le pones una anchoa de las buenas lo que pasa es que anchoa no la he comprado de las buenas porque he comprado nos gusta también añadirle a la pizza entonces he comprado el paquete ese de tres en fin pimiento morrón encías también el oso para ensaladas etcétera vale hablando de ensaladas poke que he probado por primera vez el poke que es el bol de arroz con un montón de variedad de cositas frescas tipo bueno yo el que probé llevaba cebolla caramelizada plátano aguacate mango maíz como se llama germinado de ese bueno increíble la mezcla de sabores me flipo después llevaba una salsa que llevaba me he arañado yo sola que llevaba miel y mostaza y llevaba cebolla caramelizada guapa estaba pero increíble lo quiero hacer yo en casa quiero probar añadiendo le cositas le podéis poner de todo salmón atún bueno una mezcla guapa que digas esto está bueno en fin que podría haberla hecho yo pensaba pero hemos pasado por las salsas y le digo a paulo mira si hay la salsa de mostaza y miel dice no hay entonces iba a hacerla yo en casa pero ya está hecha entonces lo he cogido para añadirte también a las ensaladas vale salsa de mostaza y miel que yo la primera vez que la compro y nada creo que también le da un toque diferente a las ensaladas y puedes añadir queso de cabra no sé muchas cositas así que la he pillado vale luego también esto lo ha cogido paulo tomate seco es verdad que las ensaladas y en mucha variedad de cosas queda muy bien una tosta o algo así con rúcula no sé se me ocurre eso pero es verdad que paulo le gusta también ponerlo encima de las pizzas le pone un trocito la pizza y para adentro igual que le añadimos anchoa pues le añadimos a veces tomate seco que también es es muy rico me encanta tener mucha variedad de cositas para disfrutar de la comida vamos a ver es que me voy quedando sin sitio porque voy poniendo ahí lo que ya he enseñado mayonesa siempre Hellman's siempre Hellman's está carísima en Mercadona cuesta 3,25 en otros supermercados la he visto más barata y cuando voy la verdad es que la cojo porque merece la pena pero como todo lo compro en Mercadona porque hago la compra grande allí digamos pues 3,25 me he gastado pero nos encanta la mayonesa Hellman's o sea es la más rica que hay vale luego he cogido agua para el niño vale yo antes le ponía su botella reciclable de este tipo termo pero siempre se la dejaba abierta y acababa mojando toda la mochila todo lo que había dentro de la mochila ya fuera un papel que le trajera a la profe ropa de recambio lo que sea todo empapado entonces hemos vuelto a las botellas individuales porque esta tiene un cierre más fácil y pues eso le hemos cogido estas esta está un poco buena a rellenar lo que es la botella de plástico entonces yo le pongo una de estas para el cole y ya está luego he cogido tomate vale he cogido el tomate pera que son bastante gorditos la verdad me gusta que sean más pequeñitos porque a veces para cocinar para dos personas o tres con un tomate chiquitito según lo que haga me vale son bastante grandes pero bueno yo siempre me gusta tener tomate pera para las ensaladas me gusta otra variedad de tomate aunque este también está bueno este para guisar y si me quedo sin tomate del otro pues uso este para ensalada también y también está bien la verdad bueno seguimos por aquí me he comprado leche sin lactosa es lo único que cambié de mi dieta pero sigo comiendo queso y de todo lo que sí que es verdad que si me tomo un café con leche en ayunas pues igual no me cae tan pesado si lo tomo sin lactosa así que no noto mucha diferencia en el sabor la verdad que está muy rica y oye pues eso que me ahorro para la pesadez del estómago aunque en realidad yo no tengo intolerancia a la lactosa ni nada pero me lo recomendó el médico digestivo que me quitara la lactosa y ya sabes ya no me he quitado nada pero el cafecito pues me lo hago con esta leche vale novedad vamos con una novedad y es que yo bueno primero os enseño esto porque estaba en el pasillo de limpieza y es cierto después de una semana con la casa cerrada y todo pues hay bichitos vivimos en medio del campo y siempre hay bichitos por casa por el suelo por hay arañas lagartijas esas cosas no pasa nada yo estoy acostumbrada a vivir en el campo de niña viví mucho a mi no me da rollo lo que si que es verdad que si puedo evitar que los bichos entren pues mejor que mejor entonces he visto por primera vez este nunca me había fijado este fregasuelos bastante carete vale dos euros y pico pero si es verdad que cumple su función pues oye vamos a probarlo he dicho yo entonces es un fregasuelos insecticida vale el olor pues ya os diré vale interior y exterior elimina y protege pone dosis de ataque cuatro tapones y dosis de mantenimiento dos tapones diluido en cinco litros de agua con lo cual es bastante potente supongo que me durará lo que yo no sé si esto lo utilizo solo con agua o después hago mis mezclas que ahora voy a decir a la conclusión que yo he llegado este eran dos euros y pico huele la verdad me huele a limpiacristales de este antiguo antiguo me refiero porque hoy en día hay tantos olores de productos de limpieza si no sé me huele bien a limpio pues eso lo probaré vale hay mata muchos bichitos pulgas piojos sacaron garrapatas arañas hormigas y cucarachas bueno aquí cucarachas no hay pero que sirve también por si tenéis algún problema en casa pues oye ya os diré la opinión pero después he visto que había de novedad este fegasuelos y he pensado venga va me llevo solo este que me lo quiero llevar porque es la novedad y luego he pensado a ver Tere si te ibas a comprar el fegasuelo total que me echo yo un lío en la cabeza y digo mira me llevo los dos porque total este vale 95 céntimos y digo yo y si luego ese por ejemplo no me gusta como huele pues le pongo de este y añado los dos taponcitos que le acabo de leer para el insecticida bueno el caso que a mi me ha gustado como huele el caso es probarlo en casa no os puedo escribir el olor pone que es floral vale que si huele floral a limpio no sé como describirlo más el olor el caso es que me ha llamado la atención y he dicho pues vamos a probarlo y me lo he traído 95 céntimos la verdad que entra cuanto entra aquí un litro y medio así que muy bien yo normalmente compro los concentrados que son mis favoritos tanto el rosa como el naranja voy cambiando en el tiempo de hecho me queda ahí un poquito del naranja y esos son súper concentrados huelen un montón y la casa huele o sea me encantan pero oye chica es que yo el producto de limpieza las novedades es que no me puedo contener seguimos he comprado unos canónigos los canónigos bueno yo los utilizo para hacer ensalada y pues son brotes son brotes tiernos con los cuales me gusta hacerme una ensalada y a veces por la noche por ejemplo si hago carnecita rebozada pollo rebozado o algo así te ha sobrado del mediodía pues te coges un cacho de pan le pones un poco de mayonesa y unas cuantas pestas una rodaja de tomate y ya ha cenado nina vale esto ha cogido chuches porque mi hijo cada vez que vemos una peli él tiene que tener chuches desde que lo llevé al cine y compramos chuches ya es peli y chuches siempre aunque sea le doy una o dos y se queda conforme pero le encantan las chuches como a todos los niños y él hice una lavadora de toallas que la mayoría son blancas pero ya me han cogido un color feísimo las toallas ya llevo tiempo con ellas y quise ponerlas con percarbonato pero se me había terminado entonces pues he vuelto a comprar vale esto el percarbonato es un blanqueante yo lo añado en el cacito bueno está el del detergente normal el del suavizante y el otro pues en el otro pongo yo el percarbonato quita manchas oxígeno activo lo que sea y lo tenéis que utilizar a partir de 40 grados o sea los lavados con percarbonato tiene que ser a partir de 40 grados luego también he visto gente bueno si queréis blanquear blanquear le ponéis un lavado de bien de agua bien caliente para las toallas y el percarbonato y el detergente habitual normalmente a las toallas no se le suele poner suavizante pero a mí me gusta ponerle porque luego es que huele súper rico y eso otra manera también el desinfectante textil que yo lo cojo en Mercadona que también es mucho más barato que el de Sanitol y huele súper rico y lo añadís donde el suavizante y también huele la ropa que flipas así lavaba yo la ropa de mi niño cuando no usaba el suavizante ahora tiene la piel bastante bien y de momento no le hacen daño los suavizantes de la ropa bueno que es que no uso suavizante espérate es que ahora ya no uso suavizante es que ahora uso esto directamente el perfumador vale este es carete pero es que huele la ropa es como comprarte un perfume caro pues lo mismo cómprate este perfumador para la ropa pruébalo pruébalo y al principio lo ponía mezclándolo con el suavizante le añades un poquito que su uso bien correcto es añadir un poquito al suavizante normal un chorrito pequeño aquí en las instrucciones te viene como utilizarlo pero lo probé solo y es que flipas te dura el olor en la ropa desprende olor continuamente no sé si tendrá micro cápsulas de esas que se van como rompiendo los tejidos y huele después el caso es que huele me encanta o sea me encanta no sé cómo decirlo nunca lo quitáis mercadona porque es que me quita todo lo que me gusta últimamente nada luego valletas compré un paquete de valletas no sé en dónde que son de las grandes y se me hace un valletón para escurrir para todo a mí me gustan estas las pequeñitas del mercadona y me gustaba cuando venía una amarilla porque para la cocina me gusta siempre amarilla pero me las quitaron en mercadona así que ahora de otro color he cogido arroz porque ayer abrí un paquete de arroz pero digo voy a coger porque como haga un día un arroz y después quiera probar los poques esto bueno que no quiero que me falte arroz en casa no me enrollo esto arroz siempre tiene que haber en casa y siempre gasto el redondo y tengo una manera de hacerlo que queda sueltecito con sabor creo que lo he enseñado varias veces por mi canal suscríbete al canal oye que yo hago vlogs y voy enseñando cositas de mi día a día recetas un poco pues eso comparto un poco mi día a día y os enseño muchas veces como hago el arroz pero en definitiva o sea pongo aceite de oliva a calentar con un diente de ajo partido por la mitad para después poder quitárselo y sofrío bastante el arroz hasta que quede blanco opaco no transparente sabéis cuando está blanquito le añado directamente el agua caliente que pegue por botones el agua caliente sobre todo y le añado media pastillita de ave creme para darle un poco de gusto eso es opcional con el ajito ya debería tener algo de sabor pero yo le pongo el ave creme entonces no le pongo sal vale si no le quieres poner el ave creme pues ponle sal y queda el arroz sueltecito sueltecito con sabor queda riquísimo bueno quiero hacer poques a ver que tal me salen vale cepillos de dientes tenemos pero me gusta siempre tener de recambio por lo que pueda pasar imagínate que el niño se está dando diente y se le cae yo que sé el cepillo de diente en el bate que podría ser porque como no para quieto pues me gusta tener uno de recambio igual que para nosotros vale pues eso yo siempre cojo no paro de hablar hoy si no sé que llevo tiempo sin grabar porque es que tengo necesidad de contaros todo siempre cojo el medio vale que es el que recomienda el dentista ni el muy fuerte porque es que te clava las encías te hace daño ni el muy blando porque es como que no limpia bien entonces el medio luego he cogido un pollo vale nada un pollito ya sabéis que yo aprovecho para hacer un montón de cosas pero un montón o sea con un pollo me hago no sé muchos platos luego he cogido que se me había terminado y la última compra que hice se me olvidó he cogido el insecticida este tipo flis para por ejemplo ahora tengo la casa todo abierto ventilando pues luego cuando cierre las ventanas es mejor echarlo cuando vas a salir de casa porque es verdad que aunque este no tenga olor fuerte yo lo noto aquí en la garganta al respirar entonces no me gusta respirar estas cosas pero bueno usándolo con cuidado es muy válido para matar bichitos sobre todo si vives en el campo como yo o si no porque ahora en verano hay bichos por dos lados luego vale si todo muy sano pero no me puede faltar tío estos croissants cuando me entra la ansia de chocolate me como un croissant de estos y se me quitan bueno son chiquititos saben un poco como a mantequilla o algo así y llevan pues todo el chocolate todo el chocolate en medio que están es verdad que en verdad no vale empanar sabes lo que te quiero decir es bollería industrial pero a mi me sacia el la ansia ese de chocolate y bueno son chiquititos luego panecillos de estos que quería coger dos paquetes lo que creo que tengo el congelador bastante lleno y no me van a entrar esto teniéndolo en el congelador o sea siempre tienes pan a punto un golpecito de freidora de aire y nada yo pongo dos o tres minutos a 195 grados y luego lo dejo reposar un poco porque está ardiendo y se termina de descongelar solo por la parte de dentro está increíble como recién he hecho de verdad es que son tan blanditos y tan ricos me encantan vale anacardos que he cogido para hacer la receta esta que os he dicho de los cogollos hacer la salsa de pimientos pero os iba a coger obviamente naturales pero que pasa que luego a mi los naturales para comérmelos me saben muy sosos entonces no es tan sano el frito pero me da igual me gustan y es mejor comer frutos secos fritos que no comerlos así que hay que comer frutos secos súper importante para la salud que son muy buenos eso pues anacardos luego seguimos un poco con creo que fruta verdura etc he cogido dos tomatones de ensalada que además estaban muy bien de precio a unos 70 y algo y si lo ves tío parece el tomate rosa tienen una pinta está bueno el rosa no es pero tienen muy buena pinta así que a ver si salen ya los tomates del huerto y los probamos que ayer probé los cherries que buenos por favor es que así cogió de la rama y para adentro que bueno también le he comido unos higos así recién cogidos de la higuera bueno en realidad son brevas que son las primeras que salen pero están increíbles nada luego tres nectarinas que es como mi fruta favorita de esta temporada aunque es cierto que últimamente me cuesta comer fruta así como del tirón creo que me voy a lavar una y me la voy a comer ahora no están un poco duritas las tengo que dejar que maduren un poco bueno como me cuesta comer fruta así de decir me voy a comer una fruta pues lo que hago es que le añado mucho a las ensaladas pues la ensalada le pones lo que tú quieras y una pieza de fruta así troceadita chiquitita es que le pongo de todo es que están buenísimas últimamente las ensaladas a ver si os grabo a ver si os voy grabando luego un pimiento rojo vale que también para cocinar y eso pero es cierto que a mi el pimiento rojo también me gusta mucho la ensalada así crudo oh que bueno de verdad me encanta vale por aquí sale pan bimbo de este sin corteza que es para las bocatas del niño pero para nosotros también que de hecho he cogido por si un día hacemos bikinis jamón y queso y eso que rico vale los cogollos vale que he cogido cogollos para la receta y también bueno si no llegamos a hacer esa receta por lo que sea el cogollo es un tipo de lechuga que dura mucho la nevera así en el paquete este así que si eres de esas personas que a los dos días tienes que tirar la lechuga como me pasa a mi mucho compra cogollos que está muy rica y en un momento dado le puedes sacar incluso la hojita de fuera que se ha puesto fea y dura muchísimo la nevera y están también muy bien de precio así que compra cogollos bueno también tres cerezas ay cereza cereza no ciruelas que a paulo le encantan las ciruelas uy esta sí que está para comerla ya a mi también me gustan mucho las ciruelas de niña me ponía mora de ciruelas me decía no comas tanto niña que te va a caer la barriga luego para mi niño siempre le pongo arándanos siempre siempre en su tupper de este que se lleva al cole siempre le pongo algo de fruta un poco de queso y un bocata y eso lo que hoy no tenía queso hoy que le he puesto a unas luchas de salchichón ibérico le he puesto uvas que era lo que me quedaba en la nevera y un bocata de nocilla que le encanta a él a ver si es que no es que le encanta de nocilla tío intento ponérselo solo los días como los lunes los viernes como el lunes que cuesta venga el madrugón y el viernes que acaba la semana por ejemplo pero siempre su frutita y en el cole me sorprende mucho que las profes me dicen que bien como le gusta la fruta siempre trae fruta y me da cosa un día fuimos a una excursión que había muchos niños y sacaron su merendita para merendar y me dio cosas que había niños que llevaban chucherías en general eso bocatas y eso que eso está genial pero está muy bien que los niños coman fruta que aprendan a comer fruta desde pequeños y el mío es que ves todas estas cosas como ya las tiene muy al día se las come bien pero es verdad que ahora es que es muy difícil también a veces que los niños dicen que no y es que no pero últimamente también he estado un poco reacido a probar cosas nuevas ayer le quise dar higos del árbol y no quiso probarlo y me fastidia porque a mí me encantaban de pequeña y me ha recién cogido del árbol pero bueno es que es verdad que he estado últimamente con no esto no lo quiero no sabe está más selectivo con la comida bueno primera vez que compro burrata en mercadona de hecho le digo a paulo nene es que quiero hacer una ensalada con higos vi una receta no sé si me la guardé o no pero la vi también en instagram creo que era con tomates cherries higos pero los tomates cherries no sé si eran confitados no sé creo que llevaba una base de tomates cherries de tu confitados vale por decir luego llevaba los higos y luego la burrata tenía una pinta eso total que sí sí que hay burrata en mercadona no lo sabía así que no sé qué tal será la calidad os diré pero tengo muchas ganas de probarla vale por aquí sale el embutido jamón york de este para hacer bikinis sándwich sándwiches luego he cogido longaniza que me apetece a mí un montón porque yo soy mucho de salchichón longaniza me encantan las variedades de fuet todo eso luego he cogido queso el abarti que este es el más graso de todos pero si tenéis problemas con la grasa del queso lo que sea en verdad más creo que para pérdida de peso porque si no tienes problema con pérdida de peso siempre te va a aportar más un queso así que no uno light que está como procesado el caso que está buenísimo este queso me encanta sobre todo a todos los bocadillos que me lo hago de mortadela que por cierto esta me está bastante bien a mí me gusta esta de pavo también del mercadona venimos de mercadona ¿no? vale pues qué cosa más tonta que voy a decir el caso que me hago de mortadela al bocata le añado queso me lo hago de longaniza le añado queso me lo hago de jamón le añado queso así que me encanta este queso de verdad es una locura vale luego de cositas frescas he cogido aguacates vale aguacates hacía tiempo que no los compraba en el paquete pero es que los que estaban sueltos estaban todos muy 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 verdes o malos ya directamente de que los tocabas y se tundía el dedo para adentro pues así entonces he cogido este paquete que parecía que era el que estaba como más a punto vale de que aguante un poquito y de que te puedes comer uno ahora aunque esté un poco verde y luego he cogido un mango vale me encanta me encanta la combinación porque ayer me quedaba en la nevera un mango un aguacate un par de tomates y lo mezclé todo eso así alineado con una tortilla de patata y un poquito de arroz blanco y estaba pero increíble de verdad o sea la combinación mango aguacate me encanta para hacerte un sándwich mango aguacate y salmón ahumado por ejemplo ya está está buenísimo bueno salmón ahumado pollo frito no sé que bueno vale luego los mini baby bells veis de mi peque que siempre le pongo este queso súper bueno es carete sí pero es muy cómodo de llevar el niño se lo come genial y pues es un buen queso para que coman los niños entonces pues mini baby bells que siempre mi niño lleva su meriendita un mini baby bell o a veces le compro el triangulito ese pero me gusta el de la marca caserío los que hay en mercado una marca blanca no me gustan tío es que no saben no saben al del caserío lo siento mira que los he comprado alguna vez pero es que no no tiene nada que ver bueno luego chorizo dulce que este lo he cogido porque cuando he cogido el embutido digo ay no he cogido chorizo y este está buenísimo para comerlo así así o sea con el cuchillito que bueno de verdad este me encanta no sé si está un poquito ahumado no sé pero está muy 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 bueno y mira pues si a alguien le interesa no tiene ni lactosa ni gluten vale luego el provolone que no nos puede faltar en esta casa provolone nos encanta la heredera de aire con un poquito de hierbas provenzales o rallado para hacer alguna receta por ejemplo unas milanesas anapolitana o unos paninis o algo así lo que solemos hacer nosotros vale después he comprado salchichas vale por tener algo así en la nevera que no tenga que descongelar porque es que lo tengo todo congelado a mi se me va la pinza llega la noche digo ay que hago de cenar lo tengo todo congelado pues bueno unas salchichitas que tenga ahí en la nevera que eso aguanta bastante la nevera no es como yo que sé el pollo que a los dos o tres días o lo gasta o se sale volando vale salmón ahumado he cogido también salmón ahumado no sé si para poke para hacer un picoteo un bocata lo que sea me fastidia a mi me encanta la combinación por paulo de salmón ahumado y cebollino de hecho hacíamos unos pan brioche con salmón chorrito de aceite de oliva y cebollino y está increíble buenísimo no sé si lo utilizaré para eso para hacer poke no sé pero me apetecía comprar salmón ahumado que hace tiempo no lo compro y nos gusta mucho vale anchoas lo que os digo estas no son las de mejor calidad pero así sé que siempre tengo anchoas en la nevera porque es que últimamente hay anchoas no hay anchoas no porque compraba la latita individual y nos la zampábamos así con un poco de queso o en la pizza o como sea y entonces luego ya pues no había más en fin no hay fruta creo que le guste más a mi hijo ahora mismo que las fresas se pone de fresas y no les pongo absolutamente nada yo las lavo bien las parto por la mitad y se las pongo en un bol y como si fueran chucherías tú las disfruta y es que la verdad que últimamente esta es realmente la temporada que me encanta de las fresas porque es cuando están bien de precio y tienen el mejor sabor y el mejor color así que también le añado a las ensaladas y así solas están increíbles luego he cogido unos cuantos bananas ¿no? he cogido paulo sí bananitas que pues bueno para tener fruta en casa siempre tengo que tener platanitos en casa luego he cogido unas zanahorias esta vez he cogido el paquete pequeño pues por tema de espacio la verdad porque como he comprado tantas cosas para el cajón de la fruta de la verdura de la nevera pues por tema de espacio he elegido el paquete chiquitito pero si no siempre compro el grande porque gasto muchas zanahorias luego uvas que también o le pongo uvas o le pongo blueberries arándanos en la meredita al niño y también estas uvas son sin pepita como creo que todas las del mercadona siempre ya vienen sin pepita da igual si son verdes o tal y esas están buenísimas pero hay una variedad de uva que le llaman chuche ¿vale? y esas están de verdad es que es como comirte unas chucherías que esas te pones a ver la tele por la noche ya fresquita con tus pies en el sofá en alto y te pones un bol de esas bueno que estas también sirven pero de la variedad chuches que se llaman chuches y el paquete es como con colores de arcoiris o así están increíbles todavía aquí en Jerez no las he visto nunca en la coruña en la coruña las pillaba mucho y es verdad que no estaban toda la temporada sino que en momentos puntuales del año sacaban esas vale luego he cogido también un pepino para las ensaladas y miran que de niña no me gustaba el pepino y ahora me encanta me encanta de verdad un frescor un crujido una textura me encanta bueno pimientitos verdes que he cogido varios de italiano para cocinar y unos tomates cherry que he cogido la variedad esta que son más oscuritos tipo si lo pone aquí tomaticious pone aquí vale tomate cherry pera negro o sea es cherry pera y negro todo a la vez y pues eso para hacer lo que sea yo sé se da un montón de ideas de recetas hoy sin enseñaros ninguna y por último os enseño que he comprado el saquito de 5 kilos de patata porque es verdad que en esta casa somos muy patateros y hasta aquí la compra de hoy que os ha parecido 126 euros decidme en los comentarios yo la verdad que me ha sorprendido no pensé que me iba a gastar tanto hoy porque sinceramente no he comprado pescado no he comprado las últimas dos compras que he hecho he notado más cara las cosas han vuelto a subir los precios no sé el caso que bueno que hoy en día comer sale caro no hay que ponernos a dieta en fin espero que os haya encantado el vídeo os mando un super beso suscribíos al canal dejadme vuestro like y creo que ya lo he dicho pero lo vuelvo a decir os veo en comentarios y nos vemos en el próximo un besito chao 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 chao